¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos en los Q Awards, los premios Q desde la Ciudad de México en el restaurante del Bosque y estamos recibiendo una de las personalidades que esta noche engalana los premios. Jorge Sarza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy agradecido con la invitación, por supuesto. Oye mi querido Jorge, las mañanas son una delicia contigo, un noticiero objetivo, un noticiero fresco, veraz y has hecho una labor estupenda. Creo que eres hoy por hoy uno de los líderes de opinión más seguidos, con más fans y que a todo mundo nos encanta tu formato y tu forma de dar la noticia. Hombre, muchas gracias, primero porque lo has definido realmente como lo concebimos nosotros, el noticiero. No deja de ser un formato noticioso, pero ya la gente sale con problemas, ya la gente sale de malas, ya la gente sale con preocupaciones como para que todavía en la pantalla le pongamos una inyección de preocupación. Entonces tratamos de que la información que recibe sea útil, que la información que ve le sirva y la información que le sirve y le sea útil la utilice la vida cotidiana. Oye, en tu caso todos nos preguntamos, ¿a qué horas llegas al canal? Bueno, a las cinco de la mañana, ya tengo que estar ahí porque es una hora por lo menos en la que te da tiempo de ver los últimos acontecimientos. Cuando aquí, por supuesto, está amaneciendo, ya hay mediodía en Europa, ya hay muchas cosas que han pasado y en la madrugada pasan muchas cosas. Hay otro país que trabaja, que vive en la noche, ¿no? Y sales de tu casa, si llegas a las cinco a Televisión Azteca, quiere decir que sales de tu casa a las cuatro de la mañana. Cuatro y media, el despertador suena a las cuatro todos los días. Pero cuando yo salgo ya hay tráfico en la Ciudad de México, no porque no se pueda circular, sino porque ya hay autobuses con gente que está rumbo al trabajo, porque ya hay algunos vehículos, taxistas, porque hay otro país, te digo, hay otro México que se levanta también muy temprano y que hace posible que el país funcione. Cuando uno se levanta, piensa que apenas va a aportar al país. No, 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 hay un México que no duerme y que soporta mucho a esta nación, ¿no? ¿Tú estás casado? Sí, tengo tres hijos. Oye, platícame, tu esposa, ¿cómo ve este estilo de vida que tienes? De que a las cuatro de la mañana toca a su marido y nada más está la almohada, porque me imagino que ya no se despierta a prepararte el desayuno. Pero se despierta una hora después, como muchas mujeres en México, porque tiene que alistar a los pequeños, porque tiene que hacerles el desayuno rapidito para que el autobús que pasa a esas horas de la madrugada para los niños, pues ya estén listos. Desde que nos casamos, ha sido una gran compañera, porque sabe que esto no tiene horario, porque aquí los días de descanso no existen, porque no hay cumpleaños, no hay día del padre, no hay día de la madre, porque tú siempre trabajas. Yo no he visto un noticiero en donde Javier prenda la tele y diga, bueno, pues hoy es 25 de diciembre, navidad, hoy no hay noticias. Hay noticias allá, sea la fecha que sea. Y es un trabajo como un médico. Tú estás ahí, no puedes suspender la operación para ir a festejar el 10 de mayo. Tú estás en la sala de operación. No estamos donde tenemos que estar. Es un privilegio, porque, por ejemplo, hoy, que es un día especial en donde la gente te reconoce, reconoce tu trabajo, pues son de las satisfacciones que difícilmente tienen otras profesiones. Claro. Oye, tú eres muy peculiar en tu forma de presentar el noticiero. Sí. Te voy a hacer el micrófono de Revista Q para que a tu estilo despidas este bloque. Y digo, primero des la bienvenida como si fueran noticieros, porque hay algo que hace a Jorge zarza peculiar, que es la manera en que presenta el noticiero. Entonces, a mí en lo personal me encanta cómo le haces. Te admiro mucho, porque eres una persona que eres muy respetada. Y te dejo el micrófono. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto desde la capital de la República Mexicana. Estamos en los Premios Q. Gracias por invitarme y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!